He destacado en este encuentro el hecho de que no es una conferencia, sino que estamos en una reunión de interacción entre parte de la familia del fútbol. También se va a realizar el mismo tipo de reunión, se han realizado en otras áreas de nuestro continente, y también con los partícipes directos del juego, que tendremos con ellos un encuentro en el día de mañana con los planteles tanto de Barcelona como de Gremio. Bueno, ¿por qué esto? Porque este es un compromiso de todos. El paso que ha dado Conmebol en ser miembro integrante de esta experiencia que está llevando adelante el AIFA para tratar de proteger el juego, brindarle mayor transparencia y credibilidad en sus resultados, es un compromiso de todos. Lejos estamos de la idea de pensar que esto tiene que ver solamente con el arbitraje. No, este proyecto está enfocado por el bien del juego, y en eso tenemos que tener un compromiso amplio todas las partes. Por eso, realmente nos complace observar la gran presencia, esto demuestra un poco también cómo se siente el fútbol aquí en Sudamérica, y esta es una clara muestra de ello, y a partir de ahí, ustedes que son formadores de opinión, ustedes que transmiten los juegos, que comentan los juegos, que interactúan con todos los participantes, un punto clave, entonces antes de interactuar, antes de tener una posición formada, una opinión definida sobre algo, es importante saber de qué estamos hablando, que ustedes tengan con claridad absoluta qué significa este proyecto, a dónde está enfocado, cuál es su filosofía básica, y cuál es la metodología de acción y procedimiento que se va a desarrollar dentro del terreno del juego. Eso es algo básico para comprender de qué estamos hablando, y a partir de ahí, sí, poder discutir o analizar diferentes situaciones que pueden aparecer, tanto en el juego mismo, o con preguntas que, llegado el caso, atenderemos gustosamente al final de esta presentación. Así que vamos a ir directamente a lo que significa este proyecto, y cómo ha sido encarado por Conmebol. Bueno es saber, desde el comienzo, que estamos en una etapa de experiencia, y Conmebol ha tratado de ejercer un liderazgo en materia, en esta materia tan innovadora que afronta la tecnología vinculada al fútbol. Es la primera confederación directamente involucrada en este proyecto, no podía ser de otra manera, que Conmebol ha sido siempre líder en el aspecto futbolístico, esto es reconocido por el mundo entero, y en este punto tan importante que tiene que ver con la tecnología aplicada al juego, ha también abierto las puertas a este proyecto experimental, que tiene como principal motivo ver cómo reacciona el ambiente futbolístico a la presencia de la tecnología para determinadas situaciones de juego. Entonces, más allá de los resultados y las decisiones que nosotros podemos observar, estamos principalmente tratando de focalizar en cómo los diferentes actores principales del juego reaccionan y se adaptan a esta circunstancia novedosa, como es el implementar la tecnología para toma de decisiones importantes o cruciales dentro del juego, que vamos más adelante a observar de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de decisiones cruciales.